Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Parque Patricios, al sur de la ciudad. Comienzo de espacio publicitario. Pizzería El Globito, la catedral de la pizza, en Parque Patricios, 4943-3680 o 4943-1147. Café, pizzas y minutas, El Globito, Avenida Caseros, 3015, frente al parque. Infraganti, by Patricia Rocha, dispenser sanitizantes. Colocación, primera carga y publicidad en las redes, solo a 1300 pesos. Reserva al tuyo, Infraganti, Whatsapp, 1161-63-7580. Infraganti, by Patricia Rocha. Revista Galería de Comercios y Profesionales. Publicación mensual de distribución gratuita. Todos los rubros, en los barrios, Parque de los Patricios, Pompeya, Boedo, San Cristóbal y Barracas. Facebook, Revista Galería de Comercios y Profesionales. Whatsapp, 15-3151-7971. 18 años, brindando servicio publicitario de calidad. Socios de ACOP, 10% de descuento. Revista Galería de Comercios y Profesionales. Constructora Inmobiliaria Mario Mingrone Con 80 edificios en la zona Mario Mingrone Avenida Almafuerte, 826 Número de teléfono 4911 3833 y 2063 Mario Mingrone Fin de espacio publicitario ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso, administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires fuera del horario judicial y en los días inhábiles podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llamá al 0800-122-JUSBAIRES Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Radio Parque Patricios Programación 2021 Todos los días De 0 a 3 Empezá el día con rock nacional del siglo pasado Con mejores intérpretes de los comienzos del rock en castellano De 3 a 8 Trovadores Toda la música de nuestros cantautores Mostrando su visión del mundo y de la historia De 8 a 9 Instrumentales Solo música Nada de palabras Nada de palabras De 9 a 14 Todo Tango Tango de hoy Desde los discos de pasta hasta Spotify De 14 a 19 De 14 a 19 La música de nuestra patria Se escucha en Radio Parque Patricios De 19 a 21 Éxitos del Brasil Los mejores temas de nuestro país hermano De 21 a 24 Todos los grandes temas de la música internacional Escuchá la música que más te gusta Radio Parque Patricios Radio Parque Patricios Radio Parque Patricios Al sur de la ciudad Al sur de la ciudad Radio Parque Patricios Nueva temporada Nueva temporada Nuevas canciones Nuevos programas Y los tradicionales de siempre Radio Parque Patricios Nueva plataforma El mejor sonido Una imagen impecable Y la mejor tecnología Radio Parque Patricios Al sur de la ciudad Radio Parque Patricios Comunicate con nosotros Envíanos un WhatsApp 11 4185 7444 Escuchanos o miranos En vivo Radio Parque Patricios Radio Parque Patricios Al sur de la ciudad Radio Parque Patricios Al sur de la ciudad Las opiniones vertidas En este programa Son de exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan Necesariamente El pensamiento Ni la línea editorial De esta emisora Buenas, buenas tardes Hoy miércoles Un nuevo programa De historia de comerciantes Hoy con un programa distinto Ya que no vamos a tener En nuestros estudios A nuestro director Raúl Bascoy Que está trabajando En el Club Huracán Así que Rubén Al Cira Bueno y acá tenemos A Karina y a Martín En los estudios Les damos la bienvenida Y Rubén Vos harás la presentación Como todos los miércoles Tiene mal a la doctora Parece Pero siempre que llovió Paró Así que bueno Hablas de envidia Hablas de envidia Porque no se te paran Los pelos Este corte de pelo Es especial Bueno Vamos al programa Si no nos van a echar El director Debe estar prestando Atención Desde lejos Bueno Hoy es 8 de septiembre No es cierto De 2021 Y hoy como todos los miércoles De 18 hasta 19 y 30 horas Hoy como siempre decimos El santoral No es cierto Del día Hoy es la natividad De la santísima Virgen María Y bueno También hoy Vamos a honrar A nuestros docentes Según la premisa Del día En este programa Que es Historia de comerciantes El programa De ACOFECOVA Asociación de comerciantes Profesionales Empresarios Y amigos De Parque De los Patricios Y Allacencias Bueno Hoy Este Tenemos Que disculpar A don Raúl Vascoi El presidente Que eso nos ha ausentado Pero está trabajando Y bueno Y yo que lo acompaño Todos los miércoles Hoy voy a acompañar A Guillermo Roma Entonces Pero también están con nosotros El O los operadores técnicos Martín Domínguez Y Candela Vascoi Saben que las preguntas E información Se hacen por Whatsapp Al 11 41 85 74 44 Y Decimos siempre Que si es mensaje De texto Nos facilita la tarea Repito 11 41 85 74 44 Bueno Como ha dicho Guillermo Él está permanente Está compuesto Justamente por él Guillermo Roma Que nos va a hablar De economía Y la doctora Alcira Elena Ferreres Que siempre está Con los temas sanitarios Y en este programa Especial de hoy Como invitada La tenemos a Karina Fino Que es una de las Docentes O la docente Más importante Del barrio Hoy le vamos a dar Toda la categoría Como directora De una escuela Que si también Es la más antigua Del barrio No ella Bueno Guillermo Entonces estamos Gracias Rubén Gracias Rubén Y si Acá la tengo a Karina Le damos la bienvenida A Karina Que me hace compañía Acá En los estudios Y Seguramente Después vamos a Homenajear A todos los docentes Que por ahí Me chusmearon también Que Alcira es docente O fue docente Seguramente Vos Rubén También en algún momento Has dado clases Yo he dado clases En la facultad Doy clases en la facultad También Así que Todos tenemos Un poquito de docencia En nuestro currículum Y como todos los miércoles Como todos los miércoles Hacemos una pequeña editorial En la cual Hablándolo con nuestro director Y si bien tenemos Un montón de temas Importantes En el curso Esta semana Hay uno Que nos atrajo Especialmente Por ser un país Futbolero Aparte Que fue El fallido partido Del pasado domingo Contra Brasil Fue un bochorno Mundial Esto Y bueno Tomó las tapas De todos los diarios Hubo problemas sanitarios Uno va escuchando Versiones Durante Los días Que va pasando Por ejemplo Yo ayer a la mañana Escuchaba Que el veedor El veedor De la FIFA Había dicho Había dado instrucción De sacar a los jugadores La cancha Ya que uno De las cuatro personas O intrusos Como dijo él Porque no estaban Autorizadas Esas personas sanitarias De Brasil Estaba armada Con lo cual Por una Por una cuestión De seguridad De los propios jugadores Aconsejó retirar A los jugadores De la cancha Ahora Hablan de corredor sanitario Hablan de La Conmebol Dice que Argentina Usó bien los protocolos Por otro lado Lo de Brasil Es como una venganza Contra Inglaterra Porque dicen Que en Inglaterra Solo no pueden ingresar Personas De Brasil Sudáfrica O India Con lo cual Como si fuera Una vendetta Brasil dijo Bueno Los que vienen De Inglaterra Tampoco pueden ingresar Ahora es justo Que Paren el partido A los cinco minutos Para hacer todo Este show Lo podían haber hecho Tranquilamente Cuando Argentina Descendió del avión En el aeropuerto Y haber dicho Estos jugadores No pueden pisar Suelo brasileño Y se Se obviaba Todo este tema La Conmebol Dice que Ampara Argentina El veedor también Con lo cual Probablemente Probablemente Los tres puntos Vengan para nuestro país Que es lo que esperamos Porque En realidad Nosotros Como Argentina Estuvimos siempre Amparados Y de acuerdo A lo que Las legislaciones De FIFA O de Conmebol Estaban acordadas No sé Ustedes Qué opinan Alcira Qué opinás También No sé Si viste algo Que era un corredor Sanitario Yo algo había Escuchado Pero no No tenía muy claro El tema ese Sí A raíz de Es realmente Realmente Como dice el contador Alteró a la población Sobre todo Masculina Obviamente Muchas de las mujeres También Estábamos atentas A ese partido Pero sí Se armó Un gran revuelo Yo separaría Los temas que sé Y los temas que no sé Ok Digamos Yo empezaría Con las definiciones Bueno La cuarentena Vamos a empezar Porque la primera De las medidas Antiepidémicas Que se toma En todo el mundo Eh Ya hablo Desde Europa Hasta Argentina Desde la época La colonia Y antes también Eh El tema De la cuarentena Es una medida Internacional Que se tomaba Cuando se efectúa Un tránsito Donde hay un tránsito De una jurisdicción A otra De un país A otro De un continente A otro Entonces Queremos Con lo que es Cuarentena Cuarentena Es un tiempo Que antes No se sabía Tanto Pero En ese momento Se consideraba Prudencial Mantener Aislado Cuarentena Está Asociado A Aislamiento Aislamiento Es estar Solos Y no tener De ninguna manera Contacto Con el otro Entonces En ese momento Como no se sabía Tanto De los periodos Incubación Ni quienes Producían Las infecciones Era de 40 días Por eso viene Cuarentena A medida Que se fue Avanzando Las investigaciones La cuarentena Sigue llamándose Cuarentena Por defecto Porque así Quedó Planteado La cuarentena Puede ser De 7 días De 14 días De 21 días ¿Y de qué depende 7, 14, 21 1, 1, 1, 6, 6 meses 3 meses Así de largo Les digo ¿De qué depende? Del periodo De incubación De la enfermedad ¿Qué es el periodo De incubación? El tiempo Que transcurre Desde que Un individuo Está en contacto Con otro Que tiene Una enfermedad Contagiosa Está transmisible Profesora ¿Hasta ahí Está claro? ¿Se comprende Lo que digo? ¿O es muy complejo? Profesora Muy claro ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo? Sí, sí Perfecto Sí, perfecto El ciro Cuarentena Relacionada Al periodo De incubación Periodo de incubación Tiempo que transcurre Desde que Una persona Que estuvo En contacto Con un individuo Enfermo Le aparecen Los síntomas Se declara La enfermedad O que tiene fiebre O que le sale Sarpullido O que tiene tos O que O que pierde El olfato Y el gusto ¿Se entiende? Eso es cuarentena Ahora Acá hay cosas Que se mezclan Una cuestión Es el corredor Sanitario La definición De corredor Sanitario Son todas Medidas Que se va tomando Las toma Cada país De acuerdo A criterios En general Son todos Parecidos Pero algunos Hacen más hincapié En una cosa Que en otra O en un tiempo Que en otro Entonces el corredor Sanitario Es lo que se le arma A una persona Puede armarse Tanto dentro De una ciudad Como armarse Dentro de una provincia Como armarse Dentro de un país Para pasar De una provincia A otra Entonces el corredor Es una Una serie De medidas Que se toman Para que los individuos Que vienen De otro país De otra provincia A una A un torneo A una capacitación A trabajo A lo que sea Se les arma Todo como Una barrera Una manga Como la manga Por la que subimos Al avión Una manga Que Ellos bajan Del avión Salen de esa manga No pueden tener Contacto con nadie En el aeropuerto Suponete Entran a un micro Donde el individuo Que va a manejar Estuvo aislado Durante 14 días El periodo de incubación Del COVID Máximo Son 14 días Máximo Desde que yo Estuve en contacto Con alguien con COVID Hasta el día 14 Puedo desarrollar Los síntomas Bueno Entonces Ese chofer O choferes O persona Que los va a atender Estuvo aislada 14 días Se le hace hisopado Y se sabe Que no tiene COVID Entonces Hasta ahí van Los jugadores Luego Están en su hotel No pueden tener Contacto con otras Personas en el país Y luego Entran también Por el mismo sistema Digamos Imaginario De manga Sin contacto Con los demás A la cancha De fútbol Y lo mismo Tiene que pasar El resto De los jugadores Tienen que tener Estar en aislamiento Mínimo 7 días 14 Dependiendo de cada país ¿Qué es lo que pasó acá? Ese es el concepto De corredor Ahora Después está el cordón El cordón sanitario El cordón Es lo que se prohíbe Hacer O los límites Que te pone Un país Una provincia Una ciudad Un barrio A la circulación De personas Que vengan de afuera De afuera Es el barrio De al lado La provincia De al lado El continente Otro continente Y acá El tema Es que Según yo leí Me van a corregir Los que lo hayan leído Sobre todo Contador Que es muy Muy afecto A los partidos El tema 14 días Y eso es lo que ellos Dicen que fue Violado Dice el El responsable De Anvisa Que los cuatro Jugadores Que provenían De Inglaterra No lo cumplieron Y como venían Desde Venezuela Quedó medio Como desdibujado Medio como que Digamos Se dijo No se dijo No sé Pero la cuestión Es que Cómo Quedaba Que no venían De Inglaterra Sino que venían De Venezuela Eso es lo que Los enojó Y también Ellos Relatan ¿Entienden? Había un requisito Para entrar al país Para la población Proveniente de Inglaterra Porque tiene derecho Cada autoridad Sanitaria De cada país A tener Sus restricciones Viste Si Inglaterra Está en este momento Con circulación De la delta Con número alto De casos Que cada país Lo pone Y yo quiero No recibir Porque tengo La sospecha De que hay Tanta cantidad De delta Que de 11 jugadores Puede haber uno Contagiado Tengo derecho A hacerlo Y vos tenés La obligación De cumplirlo Veo que también Alegan Y eso sí Que no me puedo meter Porque no lo tengo Tan claro Que había acuerdos Eso no sé Si es así O no es así Lo que sí Me quedó claro Es que para venir A Inglaterra Tenías que estar En cuarentena Es decir Aislado 14 días Dicen que Así se lo dijeron Las autoridades De Inglaterra Dicen que sí Le avisaron Al equipo Argentino Que no abandonara El hotel Y que cuando Lo fueron A controlar No estaban En el hotel Sino camino Al estadio Eso es lo que Yo sé Hasta ahora Yo lo que puedo Afirmar Es que hay Medidas sanitarias Antiepidémicas Que cada país Tiene derecho A acordar Y que de acuerdo A ellas Los cuatro ingleses Del equipo Argentino No las cumplieron Los cuatro Provenientes De Inglaterra Argentinos No cumplieron Con eso No sé Contador Si es así Es así Como decís vos Alcira Si 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 El tema es ver Que bueno Que supuestamente La FIFA Le dio La autorización A Argentina Para que jueguen Si mantenían Ese corredor Sanitario Lo mismo Que la Comebol Con lo cual Habría que ver Acá hay un tema También principal En Inglaterra Juegan muchos Jugadores brasileros Y hay que ver Hay que ver Si esos jugadores Por qué no vinieron A Brasil A jugar Si era porque Se quisieron quedar Allá o no Porque en realidad Allá nadie Los retenía Evidentemente Si bien le aconsejaron No ir a jugar ¿Por qué? Porque al pasar Por Brasil Después tienen que Volver y hacer Una cuarentena Allá Por eso Los jugadores argentinos Ahora Están en Croacia Haciendo Creo que Diez días De cuarentena Hasta que puedan Volver Con el equipo Al cual pertenece Inglaterra Entonces en Inglaterra Le dijeron No les aconsejamos Que vayan Pero después Los argentinos Quisieron venir Ahora los brasileros Dijeron que no ¿Qué pasaba Si venían los brasileros? ¿No? ¿Jugarían? ¿No jugarían? Acá hay muchas cosas En juego Obviamente Me parece Que se montó un show Porque como decís vos Al Sira Podrían haber ido Tranquilamente Cuando el avión Llega Toca suelo Brasilero Y bajan por la escalerilla Le dicen Vos, vos, vos Y vos No pueden entrar Y sacá Y se vuelven para Argentina Con el mismo avión Y directamente Ni siquiera Pisan suelo Pero bueno Han montado Un mini show Que A los ojos del mundo Fue un papelón Y a los ojos del mundo Fue un papelón Así que bueno Esa es la editorial Que estos días Nos ha tenido Un poco Con los ojos Y las antenas paradas A ver Qué es lo que está pasando Y nos olvidamos De otros temas De paso Nos distraemos De otros temas También Que viene bien Eso Que viene bien Nunca viene mal Nunca viene mal Segura Segura Y acá También decíamos Bueno Antes de ir A la primer A la primer Pauta comercial Ayer se cumplieron 25 años Del fallecimiento De una cantante Que fue Un astro corto Pobre Su 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 estrellato Que es de Su nombre Era Miriam Alejandra Bianchi Más conocida Como Gilda Nació el 11 de octubre Del 61 Acá en Buenos Aires Era de devoto Y falleció El 7 de septiembre Del 96 En Villa Paranacito Entre Ríos En un accidente De tránsito Y Y le quería Y bueno Es como una especie De doble homenaje Porque también fue docente Fue docente Del nivel inicial El cual ejerció Muchos años Hasta que Comenzó Su carrera Musical Me enteré No sabía Que hay un santuario En el En el lugar Del fallecimiento Ahí en la ruta La famosa Ruta nacional Número 12 Y lo que son las cosas Ayer El mismo día Del fallecimiento De Gilda Hubo un accidente En esa ruta Con dos camiones Dos camiones Y tres autos Y tres fallecidos Y mirá Pasaron 25 años Y sigue Habiendo los mismos Problemas En ese tramo De la famosa Ruta de la muerte La ruta del Mercosur Que se la llama Ya que un trazo De esa ruta La han hecho Autopista Pero Cuando llega Cierta Cantidad de kilómetros En Entre Ríos Se convierte En mano Y contramano Y bueno Ahí es donde Se arman Estos problemas Así que Hoy también Vamos a homenajear A Gilda Y como fue docente Le vamos a pedir A Martín Que nos pase Un temita De Gilda Y seguramente Después Haremos la pauta Comercial Para arrancar Rubén Con nuestro homenaje A los docentes Y a Karina Que está acá presente Se me ha perdido El corazón Si alguien lo tiene Por favor Que lo devuelvan Yo lo tenía Junto a mí Pero la puerta De su amor Estaba abierta Se fue volando Detrás de una ilusión De esas que llevan A perder la razón Este vacío Que hay en mí Hace crecer La soledad Y siento Que me estoy Muriendo Se me ha perdido Un corazón Por eso Hoy quiero brindar Con los pegasos Del amor Todo lo di Sin esperar Era feliz Pudiendo amar ¿Cómo podré Sobrevivir Si su calor No sé vivir? Se me ha perdido Un corazón Si alguien lo tiene Por favor Que lo devuelvan Yo lo tenía Junto a mí Pero la puerta De su amor Estaba abierta Se me ha perdido Se me ha perdido Un corazón Si alguien lo tiene Por favor Que lo devuelvan Yo lo tenía Yo lo tenía Junto a mí Pero la puerta De su amor Estaba abierta Estaba abierta Convivir Es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Desde Buenos Aires Capital de la República Argentina Transmite Radio Parque Patricios Al sur de la ciudad Radio Parque Patricios Programación 2021 Todos los días De 0 a 3 Empezá el día Con rock nacional Del siglo pasado Con mejores intérpretes De los comienzos Del rock En castellano De 3 a 8 Trovadores Trovadores Toda la música De nuestros cantautores Mostrando su visión Del mundo Y de la historia De 8 a 9 Instrumentales Solo música Nada de palabras Nada de palabras De 9 a 14 Todo tango Tangos de hoy Desde los discos de pasta Hasta Spotify De 14 a 19 De 14 a 19 La música de nuestra patria Se escucha en Radio Parque Patricios De 19 a 21 Éxitos del Brasil Los mejores temas de nuestro país hermano De 21 a 24 Todos los grandes temas de la música internacional Escuchá la música que más te gusta Radio Parque Patricios Radio Parque Patricios Radio Parque Patricios Al sur de la ciudad Al sur de la ciudad Radio Parque Patricios Nueva temporada Nueva temporada Nuevas canciones Nuevos programas Y los tradicionales de siempre Radio Parque Patricios Nueva plataforma El mejor sonido Una imagen impecable Y la mejor tecnología Radio Parque Patricios Al sur de la ciudad Radio Parque Patricios Comunicate con nosotros Envíanos un WhatsApp 11 4185 7444 Escuchanos o miranos en vivo Radio Parque Patricios Radio Parque Patricios Al sur de la ciudad Radio Parque Patricios Al sur de la ciudad Estás escuchando Historias de Comerciantes Con la conducción De Rubén Camiliosi El programa De ACOP Bueno, estamos de vuelta acá Y ya estamos con Karina Acá en los estudios Rubén, si te parece Te dejamos la posta a vos Para que charles un rato Con Karina Y nos cuente Bueno, le estaba diciendo A Karina Que nos va a contar Un poco cómo volvió La presencialidad plena Qué piensan hacer Para el Día del Maestro De Festejos Pero te dejo a vos Rubén Que tome la posta Para charlar un rato Con Karina Bueno Hola Karina ¿Cómo estás? Hola Gracias por la invitación Sí, estaba escuchando Como es lo de Gilda Bueno, una canción Bastante dolorida para mí Y que a vos te gusta mucho Ir a Entre Ríos ¿No? A mí me gusta recorrer Recién comentaba Recorrer esos pagos Y de verdad Es una ruta difícil Hay mucho recorrido De tristeza en el camino Así que Hay que conducir con cuidado Hoy con demasiada atención Es un recorrido Que da que pensar Vos sabés que yo iba Desde la época En que era todo ripio Ibas con los protectores Para los parabrisas Y porque era terrible Cómo se rompían Y bueno Y era Imaginate qué tipo de ruta Bueno Y a ver Ya que a más Entre Ríos Nos tendrías que contar A pesar de que nosotros Los que Formamos un poco Un grupo ¿No? Conocemos Dónde naciste Qué barrio Y cómo llegaste A Parque de los Patricios A ver si nos podías Hacer una Pequeña síntesis ¿No? Bueno Nacida En la ciudad de Buenos Aires En la maternidad Mirá que cerquita Mirá que cerquita Y cerca del barrio Viví toda mi infancia Y adolescencia Hasta que me casé En el barrio de Balvanera Me mudé Sin querer Al barrio de Pompeya Y desde las ventanas De mi casa Miro todos los días Parque Patricios Tuve la oportunidad También como docente De trabajar en una escuela Donde No importa Donde te pararas Miraba siempre A Parque de los Patricios Es verdad Y estabas cerca De ese puente Tan extraordinario Estoy muy cerca Vivo en una propiedad Centenaria también En una esquina Que permite ver El puente Alsina Este Es una Casa en doble piso Que queda justo En una esquina Este Que me permite ver Distintas miradas Olores y colores Del barrio De dos barrios vecinos Aparte te permite Ver Este Lo que es El ferrocarril No es cierto Que lo viste Veo Veo Tengo distintas miradas Tengo la mirada Futbolera De dos equipos Contrarios Digamos Por un lado Veo a San Lorenzo Y por el otro Veo La sede de Huracán Puedo ver La sede Todo lo que es El nuevo ferrocarril Construido Y como Y como el barrio De Pompeya Va cambiando De color A medida que Se interviene No solamente En la infraestructura Sino En los cambios Que hacen A vivir en sociedad Lo mismo me pasa Con Parque Patricios Claro Aparte ver Todos los días Ese puente Estilo neocolonial ¿No? Es maravilloso Maravilloso ver A la tarde noche Cuando se empieza A iluminar El puente Porque el puente Se ilumina De a poco De un lado Y del otro De la provincia De Buenos Aires Se va iluminando El camino Y desde mi casa Se ve Toda la avenida Y lo más curioso De lo que De lo que se puede Percibir Es el silencio De los transportes Cuando empieza A bajar Por protocolo La gran circulación De vehículos Por la avenida Claro Claro Bueno Pero el puente Karina Vos te lo dirás A tus alumnos Es hermoso Por fuera Pero también Por dentro ¿No? Cuando se hace Cuando se hace Cuando se podía Cuando se podía Y se podía Hacer el recorrido Histórico De la parte De Pompeya Se podía circular Por abajo Con grupos De niños Llevando las autorizaciones Pertinentes Y hacer el recorrido Hoy creo Se puede hacer No se puede visitar La parte de abajo Todavía con niños Por protocolo Pero creo que El recorrido Se puede hacer Es muy interesante Y tiene que ver Con esto Con los colores Con los olores Con la forma En que uno Puede enseñarle A los niños Y a los adolescentes A mirar las ciudades De otro lado Claro Y vos sabés Que ahí Karina Lo sabés Bastante bien Trabajaste En una escuela Que estaba Prácticamente A orillas Del riachuelo Está Polo Bandoneona Y que lo dirige Una mujer No me acuerdo Ahora el nombre Que no es del barrio Ella Pero es toda Una institución Ya eso En Pompeya También También está El museo Para poder recorrer Y visitarlo También es real Se puede recorrer Se puede recorrer Es verdad Y se puede disfrutar De otros espacios Es real No me acuerdo El nombre De la señora Que dirige El espacio Vos sabés Que yo estuve En una Como es Dissertación Que dio hace poco Y tocó Con el Bandoneón Y ahora no me No recuerdo El nombre Pero es una Directora De orquesta También Y dirige Ese lugar También Seguramente Tenés el recuerdo De Franja de Oro Que tantas veces Fuimos Bueno A Franja de Oro Hemos disfrutado Y la escuela A la que vos te referías Que pertenece Al Distrito Escolar 19 Hacía Sus actividades Deportivas En el predio De Franja de Oro Porque no tenía Espacio edilicio Para que los niños Pudieran Disfrutar De la actividad Al aire libre Sobre todo Claro Y viste Que ahora Tenemos Al Ateneo Estudios Históricos De Parque Perdón De Pompeya Museo Es En el Club Franja de Oro O sea Que es un centro También Aparte Deportivo Cultural Y vos que sos Docente También Todos reconocemos Que tiene una escuela Exactamente Tiene un recorrido En la Franja de Oro Tiene un recorrido En la parte de abajo Que en general El que te recibe Te Maravillosamente De alguna manera Y didáctica Invita a los niños A que A que se sumen Sobre todo A los chicos del barrio Porque Franja de Oro Es del barrio Bueno Y ahora Contanos Esa escuela A la cual vos Dirigís Digamos Son la directora Y que esa escuela Sí que tiene una historia Extraordinaria ¿No? La historia de Miguel Hay algo nuevo Para contar La gran historia De la escuela La Miguelito Como la conoce La mayoría De la gente Del barrio Estábamos hablando Acá con Guillermo De lo que De lo que significó La vuelta a clases Con presencialidad plena Respetando los protocolos El mayor desafío De los docentes Y cuando hablo De docentes Hablo de toda La cúpula Tanto del equipo Directivo Como de los maestros Que son los que Empujan Para que la presencialidad Se pueda llevar De manera cuidada Fue de verdad Un gran desafío Para las escuelas En esta escuelita En particular Cuya historia Vos haces referencia Tiene que ver Con Con la historia De remedio De escalada De San Martín Y donde estaban Los terrenos Dentro de lo que es El predio De parque De los patricios Y como llegó Ese terreno A ser parte De una institución Educativa Hoy Esa institución Lleva el nombre De Miguel de Azcuena En general El 25 de mayo Es el momento En que Se le hace El patrono Se festeja Se celebra De alguna manera Y se recuerda A Miguel de Azcuena Como un representante De la gesta de mayo Pero no es el único Momento En que se lo Se lo celebra Se lo celebra En general En distintos momentos Del año Principalmente El patrón escolar El 25 de mayo Porque fue la fecha En la que se le colocó El nombre A la institución educativa Fue el nombre Que se le colocó Pasó por muchos distritos La escuela Pasó por el consejo Federal número 6 Pasó por el consejo Federal número 3 Hasta que llegó En 1891 Al distrito escolar 5 Claro Y vos hiciste mención Creo que la escuela Funcionó alguna vez Donde En la casa Va que fue En los escaladas En Caseros Al 800 Estuvo En una época Funcionaba Como escuela Elemental De varones Estaba dirigida Por varones Era pura y exclusivamente Para tratar de sacar A los niños De la calle Era toda zona De barro Hasta que se Logró Trasladar El edificio A donde está Hoy actualmente Que es Pichinta 1873 Que es donde está Actualmente El edificio Se mantiene Del edificio El casco histórico Lo que sería La parte principal Algo se mantiene De lo que era El edificio Original Sí Y bueno Están en un lugar También De mucha presencia En el barrio Y para No solo para la ciudad Sino para todo el país Como es El hospital Garrahan Está justo Hacemos Hasta Antes de la pandemia Lográbamos Hacer actividad Con la escuela Hospitalaria Número 2 Que funciona ahí Hacíamos Actividades Integradas Entre la primaria Y la hospitalaria En donde los maestros Lográbamos acordar Algún proyecto Educativo compartido Y compartíamos Actividades Con los niños Del Garrahan Claro Y vas a tener Otro lugar Para visitar ahora Nada menos Que este año Cumplió 200 años El archivo general De la nación Sí, sí El edificio Ya está Bastante armado No sé cuándo Será la inauguración Pero el edificio Está listo A la espera De que la escuela 26 Haga su recorrido Sí Hace como Dos años Que está ya Esperando el turno Para Como es Este poder Ser visitado Y aparte Para que vayan Los estudiosos Aquellos Investigadores Que Vos sabés que El otro día Hubo un Zoom Que unió La biblioteca nacional Del Perú Con el archivo general De la nación Se aunaron Las dos naciones Para festejar Los 200 años De las dos instituciones Y había gente De toda América Fue muy emotiva Fue muy emotiva También Así que Maravilloso Maravilloso Es una zona Que se le podría Dar un poco De luz Trayendo la luz Que hay En todos los espacios Verdes Que hay En el parque Podríamos llevarle Un poco más De luz A esas dos cuadras O tres Que bastante oscuras Estuvieron por años No solamente Por su historia Disculpen Que los interrumpa Pero estoy fascinada Por lo que van contando Fascinada Y aparte Viste Poco para Para algunos Del barrio Nos juntamos Para hablar De otras cosas Pero esto Tanto que Cuenta Karina Como que Que contás vos Rubén Sobre la historia Sobre los encuentros Latinoamericanos Realmente es fascinante Karina Haciendo pasear A los niños Por el puente Viste Son cosas Que yo no las he vivido Y me parece Muy importante Para retomar Rubén Y justamente Justamente Después Anoté todo lo que fueron Diciendo Porque justamente En el Archivo General De la Nación La nueva El nuevo emplazamiento Y como quedaron Las veredas internas Va a haber Una plaza Que se le va a imponer El nombre Se va a tratar De mantener La memoria Sobre la cárcel Que nosotros Le decimos Nueva De caseros Entonces Viste Que se mantenga La memoria Que ese fue Un lugar Yo estuve Con los chicos Por ahí Paseando Cuando se podían Hacer visitas Guiadas Los chicos Tanto niños De primaria Como de escuela secundaria Paseábamos por la zona Tenemos que inventarlo Tenemos que inventarlo Por eso digo Una Cristina Piedad vistas brillantes en mi camino me la dejaste picando te lo voy a decir porque lo estaba pensando pero un maestro es una brújula que activa los imanes de la curiosidad el conocimiento y la sabiduría si nosotros entendemos eso, ahí entendemos un montón de cosas, y hoy en esto de la presencialidad cuidada y del gran desafío que hicieron todos los maestros me centro en ese aplauso que merecen profesores, maestros por no permitir simple y sencillamente que los ánimos decaigan y por tener siempre palabras de aliento para niños y adolescentes que lo necesitan y hoy el agradecimiento es para cada uno de ustedes para todos, para cada docente que hace el esfuerzo y dedicación y sobre todo con humanidad y yo lo vivo con mis nietos lo vivo con mis nietos que no han podido concurrir son chicos muy sociales y todo lo demás como por Zoom como por Zoom las docentes los han mantenido atentos han estado atentos si alguno de las familias se enfermaba si tenían algún fallecimiento realmente admirable Karina la empatía la empatía la empatía que cada docente puso la empatía que cada docente puso para poder llevar adelante esta presencialidad cuidada cuidada en todos los aspectos respetando el protocolo respetando el distanciamiento que muchas veces las escuelas no tienen el espacio para respetar no tienen no tienen la de mis nietos no tienen y que el nene te diga colocate bien el barbijo significa que hubo el aprendizaje porque el barbijo se baja uno tiene esa necesidad sobre todo los adultos y el nene te dice colóquese subítelo se te está cayendo y eso es maravilloso y eso tiene que ver porque atrás hay un docente que con su gesto y su forma enseña porque la gente conoce todo a través de diarios revistas y televisores y hay historias distorsionadas así que bueno todo esto lo tenemos que hablar lo vamos a hablar de a poco yo creo que es cada paso que se puede contar yo creo que saben que escuchando como decía el Sira recién bueno a Rubén acá a Karina con las dos perlitas que tenemos Rubéncito y Karinita una maravilla y este y en estos momentos tal vez malos o graves que hemos pasado y que estamos pasando con esta pandemia las vocaciones es donde se multiplican y si bien todos tenemos una una vocación por lo que hacemos hay hay profesiones como la salud como la educación como la seguridad que tal vez tienen un plus vocacional en lo que hacen y y tanto ya sabemos la salud y la seguridad y la educación como han multiplicado esfuerzos en este año y medio como han multiplicado esfuerzos el año pasado como decías vos Alcira recién para tratar que los chicos que no podían concurrir a las escuelas podían pudieran integrarse pudieran tener clases diariamente y y actualmente porque muchos docentes tienen chicos en sus grados o en sus materias depende la el ciclo que estén dando que no no acudan por algún motivo tal vez de salud a la escuela y entonces tengan que dar ese docente clase presencial y volver a su casa y hacer un plus un plus más para darle alguna clase en forma virtual a ese chico y tratar de integrarlo integrar a los alumnos que todos no tenemos la misma facilidad de 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 estar que no es lo mismo presencial obviamente que virtual entonces todos no tenemos la misma facilidad de de ser unos son más tímidos otros no y tal vez volvieron después de un año que no fueron y el docente ha multiplicado tareas para tratar de que estén todos en un mismo nivel la verdad es 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 admirable lo que han hecho los docentes en este año y medio no realmente así que creo que es muy merecido este este 11 de septiembre para que los festejen no sé a vos en tu escuela por ejemplo Karina que plantean algún seguramente algún desayuno algún encuentro con los docentes seguramente habrá el día viernes yo creo que es un momento de de encontrarse de acordar sobre todo de escuchar y escucharse ese es el momento que necesita hoy el docente y que hay que recuperar de alguna forma seguramente nos vamos a encontrar por fuera porque eso es un hábito en todos los establecimientos educativos pero siempre hay un encuentro con los docentes y con los niños y planear algún acto seguramente siempre se hace en acto con poca con poca familias por lo menos en las distintas escuelas de las que tengo conocimiento siempre respetando el protocolo y los distintos espacios y seguramente las escuelas más grandes podrán nuclearse más grados para compartir alguna actividad pero siempre Domingo Faustino Sarmiento está presente en todas las instituciones educativas y por qué no el día del maestro tiene que ser todos los días porque el maestro merece ser reconocido por su tarea hoy y cada día cada paso que da no solamente ese momento porque de verdad ha recreado espacios ha recreado horarios ha recreado formas se ha reinventado de alguna forma el ser docente el ser y hacer docente sobre todo en los niveles iniciales el nivel inicial es más difícil todavía creo que es una batalla que hay que ganarla aún todavía se hace un poco más sencillo en la primaria pero a pesar de ello es una batalla y se rema diario para llevar adelante que todos los grupos estén bien conformados y presentes es difícil no es una tarea muy sencilla hay que acordar hay que hablar mucho con las familias hay que estar muy dispuesto a hablar con las familias ser claros en lo que se dice brindar la información justa y necesaria sin sobre invadir de información a las familias porque no todas entienden que el protocolo tiene determinada forma y cosas que las familias no llegan a entenderlo y que a veces hay que aplicarlo de una u otra forma lo que hay que hacer es claro y preciso con las familias tener un buen diálogo siempre con ellos y poderse sobrellevar adelante la tarea vos Alcira pensás que tal vez a los chicos más chicos ya estoy hablando secundarios primarios les tocará en algún momento también vacunarse o no como ojalá el año que viene sea un año entre comillas digamos normal ¿no? Sí seguro que sí ahora de 18 años ya fueron vacunados el final de secundaria o primeros años de universitario se está vacunando se está avanzando yo creo que esta gran baja que hubo en los casos de COVID también se está dando por el aumento por dos causas una es el aumento de las personas vacunadas y otra es porque también hay barrios lugares que ya han tenido COVID algunos sintomáticos y otros asintomáticos pero bueno ha tenido un freno por suerte los casos se han ido frenando ¿no? Bueno Valeria pero volviendo al docente es admirable las funciones nuevas funciones que han cumplido ¿cómo saben compensar las necesidades de cada familia? ¿cómo saben solidarizarse? hasta dar dinero hasta prestar computadoras prestar teléfonos se han vuelto malabaristas para teléfonos y computadoras realmente realmente estamos en deuda estamos en deuda con los docentes estamos en deuda con las enfermeras yo creo que han sido muy sacrificadas las promotoras de salud en los barrios carenciados hay grupos que que somos se ha evitado mucha enfermedad mucho dolor mucha muerte son realmente mi admiración total bueno perfecto yo voy ahora ahora me voy a presentar a mí mismo ya voy a hacer un y porque ahora Raúl siempre me dice bueno ¿trajiste alguna novedad? bueno ahora no está Raúl me siento acá me tendría que pasar de silla a la costada y decir ¿trajiste alguna novedad? ahí está muy bien Karina gracias Guillermo director suplente y contador tenés dos sillas tenés que tener la escucha Rubén Guillermo no escuchás si lo escuchas Guillermo si escuchame vos sabés que todo lo que están diciendo de los maestros tiene que ver con nuestro barrio porque el 11 de septiembre fue el día lo cierto que hoy es el festejamos a Domingo Faustino Salmiento el día de su muerte el 11 de septiembre fue el día que se reunieron en lo que era un espacio totalmente desvirtuado ¿no es cierto? prácticamente un basural el intendente Bullrich con más de centenares centenares de alumnos o sea con sus docentes al frente de las escuelas de Parque de los Patricios y se cantó el himno al árbol ese día o sea que en realidad el día que se le impuso el nombre al barrio que era en realidad el nombre del parque que se iba a formar que era el paseo de los Patricios fue el 11 y ya el 12 estaba lista la ordenanza así que bueno tendría que haber en el parque algún monumento a a Domingo Faustino Salmiento algo que lo recuerde ¿no? Vamos vamos por vamos por esto vamos a hablar pero estaba en Bernasconis estaba en el Bernasconis Salmiento está 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 todavía en la esquina de Catamarca y Cátulo Castillo así es adentro del parque adentro adentro un monumento muy importante y en la otra esquina está también de otra persona que se dedicó a la educación en el barrio como fue el Perito Moreno ¿no? las escuelas patrias se iniciaron ahí y el árbol hoy tenemos un palacio escuela que palacio increíble increíble claro vos estudiaste ahí sí, sí mi papá estudió ahí mi papá yo y mis hijos mirá mirá si tendremos escuela en el barrio cuántos docentes habrán pasado pero tenemos que hay que reunirse por las escuelas Karina porque hay que volver a valorarlas hay que volver a cuidarlas hay que exigir su mantenimiento ¿sabes qué Karina? yo me acuerdo pero de chica fíjate en mí de 4 o 5 años cuando ingreso al jardín que se llamaba en ese momento jardín infantil en la planta baja la admiración la limpieza el olor al limpio el orden la disciplina era una disciplina tranquila para estar todos bien no era una disciplina militar era una disciplina escolar en el ordenamiento de la mesa de trabajo en guardar los útiles una vez que uno los usaba en levantar los papeles que había estirado al piso realmente impresionante ver las paredes enteras los techos arreglados los patios los patios limpios baldeados los pisos brillantes del Dr. Masconi realmente yo más que disciplina hablaría de hábitos claro íbamos con la bolsita la bolsita con el jaboncito la toallita hay escuelas que todavía eso lo sostienen claro así que uno tiene que valorar todas las funciones que tiene la escuela no tenemos que juntar no tenemos que juntar Karina vale muy bien queda pendiente acá Martín me está haciendo señas que vamos a ir a otro tema musical y a la pauta publicitaria luego de eso voy a dar algunos tips yo y le doy pie al Sila con un tema que preparo estamos por arriba perdón perdón no por favor por favor le damos paso a Martín ahora para que ponga otro tema de Gilda y la pauta publicitaria dale buenísimo chau Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme No llores, por favor, no llores, porque vas a matarme No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo Recuérdame cada momento, porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo Me llevo tu sonrisa a ti, que tú miras de frente Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí Yo por ti volveré Tú por mí, espérame Te pido yo por ti Volveré Tú por mí, espérame No me olvides Recuérdame cada momento, porque estaré contigo No habrá diferencia que te aleje, porque estarás conmigo Me llevo tu sonrisa a ti, que tú miras de grande Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí Yo por ti Yo por ti Volveré Tú por mí, espérame Te pido yo por ti Volveré Tú por mí, espérame No me olvides Volveré 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 Tú por mí, espérame No me olvides Convivir Es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina Transmite Radio Parque Patricios Al sur de la ciudad Radio Parque Patricios Programación 20-21 Todos los días De 0 a 3 De 0 a 3 Empezá el día con rock nacional del siglo pasado Con mejores intérpretes de los comienzos del rock en castellano De 3 a 8 Trovadores Trovadores Toda la música de nuestros cantautores Mostrando su visión del mundo y de la historia De 8 a 9 Instrumentales Solo música Nada de palabras Nada de palabras Nada de palabras De 9 a 14 Todo Tango 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 de hoy Desde los discos de pasta Hasta Spotify De 14 a 19 De 14 a 19 De 14 a 19 La música de nuestra patria Se escucha en Radio Parque Patricios De 19 a 21 Extos del Brasil Los mejores temas de nuestro país hermano De 21 a 24 Todos los grandes temas de la música internacional Escucha la música que más te gusta Radio Parque Patricios Radio Parque Patricios Radio Parque Patricios Al sur de la ciudad Al sur de la ciudad Radio Parque Patricios Nueva temporada Nueva temporada Nueva temporada Nuevas canciones Nuevos programas Y los tradicionales de siempre Radio Parque Patricios Nueva plataforma El mejor sonido Una imagen impecable Y la mejor tecnología Radio Parque Patricios Al sur de la ciudad Radio Parque Patricios Comunicate con nosotros Envianos un WhatsApp 11 4185 7444 Escuchanos O miranos En vivo Radio Parque Patricios Radio Parque Patricios Radio Parque Patricios Al sur de la ciudad Radio Parque Patricios Al sur de la ciudad Estás escuchando historias de comerciantes Con la conducción de Rubén Camiliosi El programa de ACOP Bueno, estamos de vuelta en el programa Y voy a arrancar yo unos minutitos ahora contando algunos tips Como me decía Karina recién ¿Trajiste algunos tips? Sí, traje unos tips Primero, el lunes pasado Se abrió ya la recepción de los REPRO De los subsidios a los empleados Para aquellos empleadores que han pedido la ayuda estatal Con lo cual ya pueden corroborar con sus empleados Si han recibido la ayuda misma de parte del Estado Segundo punto Sigue vigente Bueno, ya lo comentamos el miércoles pasado Sigue abierto el tema de los créditos a tasa cero Es muy fácil el ingreso y el pedido del crédito Recordamos brevemente Para aquellos que no escucharon el miércoles pasado Tienen que entrar con clave fiscal a la página de AFIP Ahí van a encontrar un link que dice Créditos tasa cero Cliquean ahí Y van a ir otro link que dice Solicitar beneficio Vuelven a cliquear ahí Le van a pedir la cifra Puede ser hasta 150 mil pesos Dependiendo de la categoría de monotributo que tengan Siempre esto Recordamos es para monotributistas Y lo único que les pide después En qué banco Tienen la tarjeta de crédito Donde se va a acreditar ese dinero Recuerden que tienen para devolverlo Seis meses de gracia Como dice el título Estas a cero Con lo cual no hay interés Y se va a devolver hasta en 12 cuotas A partir del séptimo mes Otro tema Se abrió ahora en septiembre Hubo muchas Después de un tiempo que AFIP dormitó Digamos que no hubo intimaciones Con los requerimientos Empezaron a llegar algunos Entonces Abrieron un plan De financiación Para aquellos que Fueron fiscalizados Para no ahogarlos financieramente Y que tengan un plan De hasta 24 cuotas Para abonar algún saldo de deuda Por ajuste de fiscalización Obviamente esto Luego de la fiscalización Con el inspector actuante En el caso de haber algún ajuste Se consensúa con el inspector Y ese ajuste Que resulte El inspector Lo Lo Certifica Lo ratifica Y va a aparecer como una deuda En la página de AFIP Para poder incluirlo En este plan de facilidades Un cuarto tema Se abrió para aquellos monotributistas ¿Se acuerdan que habíamos comentado Que ante la demora En las nuevas categorías De monotributo Hubo algunos Que se auto excluyeron Entonces Podían regresar ahora Porque las categorías Se ampliaron del monotributo Bueno Se abrió la apertura Para ese reingreso Del primero Al 30 de septiembre Para aquellos que Habían renunciado Porque pensaban Que se iban a pasar De la categoría máxima Del monotributo Esas son las novedades Por ahora Así que Ahora le vamos a dar El pase Al Cira Que Había traído un tema Al Cira Yo tengo igual una pregunta Un tema Que vos sabés que nos están Haciendo consultas Los clientes A ver qué opinás vos Porque es un tema sanitario Hay mucha gente Clientes que nos dicen Tenemos empleados Que No es que se le puede llamar Antivacuna Pero tal vez tienen miedo A vacunarse Y que tal vez tienen Alguna preexistencia También de salud Entonces Ante la apertura La El regreso A la presencialidad O la bimodalidad Como se dice ahora En las empresas Les piden Que vuelvan Y dice Ah no Pero nosotros no estamos vacunados No podemos volver Es un tema Que es un vacío legal Volver se puede Hay gente Que dice Que opina Dice bueno Que el empleado Firma una declaración jurada Haciéndose cargo De que no quiere vacunarse Pero que vuelva Pero no está vacunado Es un tema Que en algún momento Seguramente Alguien va a tener Que reglamentar algo de esto Porque imagino Que no va a ser Ineternum Que sigan en sus casas Trabajando O no trabajando Porque depende De la tarea El que puede hacer Una tarea virtual La puede hacer Y el que no Porque tiene una tarea Práctica o manual Dentro de la empresa Evidentemente No la puede hacer No sé vos Qué opinás al CIRA Y después de eso Ya arrancás con tu tema Lo que yo opino Contador Que usted siempre Tiene un as En la manga Tal cual Que me despatarra Tal cual Que me despatarra Me gusta jugar al póker Entonces tengo el as Yo abajo de la manga Y tiro Siempre preguntas complejas Nunca hago una fase Nunca Mire que le llevo A la estadística Sí Es un tema muy complejo Ahora Realmente Las normas sanitarias Internacionales Desde antigüedad Son obligatorias Digamos La vacunación Todo el resto De las vacunas Son obligatorias Hay una ley Que se La ley Hay un No me acuerdo el número Pero son obligatorias Las vacunas Porque están dentro De lo que La protección De la salud pública Ahora bueno Esto comenzó mal Hace rato Que todo se viene Un poco desbarrancando En algunas cosas Que deberían sostenerse O al menos Hablarse Y volver A hacer un consenso Por ejemplo Frente a una epidemia Todos Deberíamos Saber Que la autoridad Sanitaria Es la que reglamenta Qué hacer Y qué no hacer Ahora parece esto De el derecho A vacunarme O el derecho A no vacunarme Digamos Yo acuerdo Que hay derechos En tanto y en cuanto Te afecten a vos Solo Pero cuando una enfermedad Es contagiosta Y le transmitís A otra persona Y siempre pongo El mismo ejemplo En mi familia Mi nieto mayor Trajo el COVID Al grupo familiar A mi nieto mayor Que se contagió COVID Le duró cinco días Fue algo leve Molesto Incómodo Con fiebre Dolor Etcétera Etcétera Pero los cinco días Dieciocho años Mi nieto Estaba nuevo A mi nieto menor De catorce años Descubrimos Que tenía COVID Porque fuimos A hacer los controles De los contactos Sin síntomas Flacucho Largo Catorce años Plena adolescencia Sin síntomas Ni se enteró Que tenía COVID Y mi hija tuvo COVID En abril Contagiada de su hijo Que lo había tenido La última semana de mayo Y todavía está con secuelas Entonces Viste Hay realidades Que yo llamaría A que presten atención No solo la responsabilidad Hacia el otro Otra Otra Otre Sino hacia uno mismo Es algo muy duro Estar enfermo Yo la veo a mi hija Con sus secuelas Sus dolores Sus taquicardias Su falta de gusto Todavía Sus mareos Uno tiene que ser cuidadoso Con uno mismo Y ya nosotros Tenemos Ejemplo Inclusive Dentro del grupo De profesionales De la salud Que por no darse la vacuna Han tenido un final No deseable Entonces bueno Ahora este tema laboral Es complicado Como empleado público Porque los empleados Finenciales De cierta manera Se los presiona Que se vacunen Para los demás Es complicado Lo único que nos queda Apelar Dado que la vacunación No es obligatoria Y que se comprenda Que no es obligatoria Porque era una vacuna Que De último Descubrimiento Y que había que cumplir La etapa De vacunación Masiva Para llegar A la conclusión De sus efectos Digamos Primero se empieza A probar En mil personas Luego en diez mil Luego en cien mil Etcétera Etcétera Se va cumpliendo El requisito En la medida Que uno Comprueba Primero Que no hace daño Segundo Que es efectiva Para que te proteja La pregunta suya Es muy difícil Muy difícil Entonces siga Con su tema Alcira Sí, preferiría Preferiría Bueno No, yo les quería contar Y me interesa mucho Los tres Y me interesa mucho Que la audiencia lo sepa Pongo una especial mirada En Rubén y Karina Porque se va a trabajar Sobre el tema De Costanera Sur No sé si escucharon algo Rubén, Karina Guillermo Sobre el destino Que va a tener Costanera Algo habíamos hablado Creo hace unos meses De atrás Me parece Sí No Rubén Claro, la otra Era Costanera Norte Ah, ok Era Casa Salguera Ahora estamos con La ex Ciudad de La Boca Que tiene una larga historia Que seguro que Karina Y Rubén La saben Y nosotros La estamos trabajando Pero el tema La propiedad de la propiedad La propiedad de la propiedad Que hay herramientas Que hay herramientas Mi familia Tenemos fotos Tenemos fotos Tenemos fotos En la costanera Todo el mundo divertido Todo el mundo feliz Entre la familia Puñados Y a Karina Y eran encuentros Y eran encuentros familiares Y de vecinos Es muy real Eso se perdió bastante Por la gran El gran avance urbano Digamos Y como los edificios Han marcado Por eso digo yo Lo que tiene que ver Con las miradas Los olores Y los sonidos Que puede llegar A tener el parque Incluso Si uno va A las 7 de la mañana Descubrís Cómo Los pájaros Dejan de cantar Porque Ven interrumpido Su hábitat Natural Por el ruido Y el bullicio No solamente De los edificios Sino de los vehículos Que transitan la zona Es real Hay que recuperar La memoria De esos espacios Ciudadanos Rubén Mirá Es verdad Todo esto Y nosotros Podemos recordar Que teníamos El 91 Que nos llevaba Hasta Constitución Y después salía El 91 De Plaza Constitución Hacia la costanera Hacia el balneario Qué bueno Y las quemaduras Que nos agarraban Sí Porque Volvíamos colorado Y a sufrir Toda la semana Pero realmente Pero contentos Contentos Inrecordables O agarrar Lo que no es arena Porque era como un barro Horrible eso Y empezar a tirarte Este lodo Del riachuelo Perdón Del río De la plata Pensemos en el espigón También Hermoso Ese espigón Exacto Y había un teatro Que todavía está El escenario Ahí frente a Lola Mora Al aire libre Así Estilo griego Y después teníamos A la noche También Que los vendedores De sandías Que Vamos a comer Sandía Y después Las confiterías Que estuvieron Tantos años Abandonadas Hoy son lugares Que se come bien Choripán ¿No es cierto? Y Panchos Todo eso Que también Tenían espectáculos De Música popular ¿No? Tango Folclore Y también Los carnavales En la costanera Eran Famosos Famosos Así que Los recuerdos Que uno tiene Son ¿A qué altura De la costanera ¿A qué altura De la costanera Están hablando Ustedes más o menos Como para ubicarnos De Belgrano La continuación De Belgrano Ah La continuación De Belgrano Ok Claro Lola Mora El Esprigón Claro Queremos hacer Un paseo Vecinal A ver si lo organizamos Y nos vamos a dar Una vuelta En grupete Y después Lo otro que yo quería Vamos a tener Una charla Guillermo El martes Catorce A las dieciocho Y treinta Yo les voy a pasar El zoom Y me interesa Que estén Porque Como después Vamos a seguir Con charlas De la memoria Lugares históricos Todo esto que hablan Ustedes De la construcción De la memoria De la identidad Me gustaría Instalarlo A nivel popular Entonces Me gustaría Que estén Que esté presente La Teneo Que esté presente Una escuela Que esté presente La asociación Como para que Como va a haber Varios vecinos De los cuatro barrios De Pompeya Barracas La Boca Y Parque Patricios Que sepan Que el barrio Está vivo Que sepan Que hay grupos Que se ocupan De una cosa Y de la otra Entonces Para volver A reavivar Esos lazos Porque te acordás Rubén Los lazos Que había Entre unos y otros Cómo compartíamos Entre distintas Organizaciones Festejábamos Las fechas Patrias Eso me gustaría Karina Rubén El recorrido Por la reserva Hay que volver Si habremos Habremos recorrido Por la reserva Los caminos interiores Haciendo visitas La reserva Recorrer los caminos interiores Ver la manera De conseguir fondos Para llevar A los jóvenes Acompañar Y ayudar A los docentes En esa tarea Que no hay nada fácil Pero bueno Viene el tema De los seguros Seguritos Y no sé qué más Pero bueno En principio Yo los convocaría A este 14 A reactivar Y ver No sé todavía cómo Pero pensemos Entre todos Cómo reactivar Los lazos Los comerciantes También Que nos acompañen Que participen Que escuchemos Qué le pasa A un comerciante Cuál es su situación Bueno Todos Que sepamos Todo de todos El que no sabe No ama Al otro Ni puede Comprenderlo Seguro Seguro Sí Rubén Sabés Que tenemos Una actividad De Acofecova Más o menos A las 17 horas Que van a poner Las baldosas Frente a la farmacia Ay sí Ay qué suerte Que me lo recordaste Contá Rubén Qué va a ser eso Cómo es Claro Se va a poner Frente a la farmacia Costa Que es una de las farmacias Más antiguas De la ciudad En 1902 La inauguró Armandina Pogetti No es cierto En Rondó Y este La Rioja Y bueno Fue la primera Farmacéutica Argentina El edificio No es el mismo Porque en la década Del 30 Se tiró abajo Y en el 34 Lo tomó Todavía la familia Que está ahí Que es el farmacéutico Fernando Costa Donde trabajan La mujer El hijo El yerno Este Así que es una farmacia Familiar Digamos Y que en los últimos tiempos Desde que FECOBA ACOP No es cierto La asociación de comerciantes Del barrio Le entregó una distinción No sé si se acuerdan En octubre del 19 En el templete Que hubo un festival Muy importante Hecho por ACOP Y entonces ahora Se le va a poner Dos baldosones No es cierto Uno con el Emblema Del Del negocio Y otro con un poquito De historia Fecha Nombres En ese caso Costa es la farmacia Por su antigüedad 1902 Estamos hablando Y a Ronsai Por ser El comerciante Con mayor Actividad En el barrio Desde hace Muchísimo tiempo Año 68 Pero en distintas fechas ¿No? En distintas fechas Rubén No, el mismo día Porque viene el presidente FECOBA Repetí el día Repetí el día ¿Eh? Repetí el día El martes 14 A las 17 horas Pero bueno Por ahí se demora Un poquito No, está bien No hay problema Está bien Así que bueno Va a ser un Es en la semana Del barrio De Parque Patricio Que hoy lo recordamos ¿No? Sí, sí Y después recordemos Lo del 18 Y bueno Lo del 18 Ya se le va a hacer La mayor publicidad Con lo que va a ser En la esquina De Caseros Y el corte De la calle Castro Barros Con un escenario Monumental ¿No es cierto? Donde se van a festejar El aniversario del barrio Y el segundo aniversario De la radio Parque Patricio Así que bueno Va a haber Cantantes de tango Música popular Rock Folclore Valé La bella época Exactamente Que estuvieron el miércoles pasado Acá con nosotros Compartiendo Compartiendo Bueno Ya estamos a unos minutitos De terminar Me parece bueno Alcira ¿Qué te parece Si antes de De ir despidiéndonos Y escuchando otro tema Antes del cierre Estamos a unos días De las votaciones De las PASO ¿Qué cuidados Que está recomendando Tanto el gobierno De la ciudad Como el gobierno nacional Tenemos que llevar Precaución El próximo domingo Han hablado De que Bueno Obviamente No cerremos El sobre Con saliva Sino que llevemos La boligoma O no hagamos nada O que no toquemos Tal cosa O que llevemos Nuestra propia Virome Tal vez nos podés Dar algún consejo Más que nada Para aquellos Que están escuchando Y que todo sirve Como medida De precaución Y de cuidado Y de cuidado El domingo Ya lo dijo todo Contador Muy bien Estudió muy bien Lo felicito Sí Las medidas Ya le sacó el lugar Al director Ahora me va a sacar El lugar a mí No No Tal cual Tal cual Tal cual Tal cual Como lo dijo El contador No pasar la lengua Queda un poco Queda un poco Amitoreando y que el miércoles que viene le voy a ceder la silla no es que me voy a ocupar de esta silla ni me la voy a llevar así que me voy a poner de nuevo acá a la derecha donde está Karina ahora me pondré yo y bueno y escucharemos a Raúl atentamente en la dirección del programa así que Rubén bueno, ante todo, muy feliz día para todos los maestros el próximo once disfruten, la verdad que un gran y merecido día del maestro felicitaciones por todo lo que han hecho en este año y medio y Rubén, te vamos dejando a vos el cierre para después pasar alguna canción más de Gilda en la despedida con Martín bueno perfecto, volveremos como todos los miércoles de 18 a 19 y 30 como el día de hoy en la próxima semana así que Karina hasta la próxima, hasta prontito Guillermo doctora Ferrer a la próxima profesor muy bien Martín debe estar Candela también por ahí no, Candela está con Raúl ayudándolo a Raúl vino Martín hoy para acá así que está Martín con nosotros perfecto y que les iba a decir bueno y a toda la audiencia por supuesto y a todos los comerciantes del barrio de Parque de los Patricios que son también una parte muy importante del barrio y que bueno se está rehabilitando ahora todo esto así que hasta el miércoles hasta el miércoles entonces hasta el miércoles a todos hasta el miércoles muy bueno chau chau como pasa el tiempo mi señor como pasa el tiempo cuando estoy contigo cariño vuela como el viento como pasa el tiempo mi señor como pasa el viento cuando estoy contigo cariño vuela como el viento pasan las horas pasan la vida pasan sin darnos cuenta para vivirla para gozarla no te quedes afuera pasan las horas pasan la vida pasan sin darnos cuenta para vivirla para gozarla no te quedes afuera muévete muévete meneate suéltate libérate ríete diviértete no te quedes afuera báilalo 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 vuela como el viento como pasa el viento como pasa el tiempo mi señor como pasa el tiempo cuando estoy contigo cariño vuela como el viento pasan las horas pasa la vida pasa sin darnos cuenta para vivirla para gozarla no te quedes afuera pasan las horas pasa la vida pasa sin darnos cuenta para vivirla para gozarla no te quedes afuera muévete meneate suéltate libérate ríete diviértete no te quedes afuera báilalo menealo gozalo disfrútalo ven aquí ven que te espero no te quedes afuera no te quedes afuera muévete meneate suéltate libérate ríete diviértete no te quedes afuera báilalo menealo gozalo disfrútalo ven aquí ven que te espero no te quedes afuera la ciudad autónoma de buenos aires desde buenos aires capital de la república argentina transmite radio parque patricios al sur de la ciudad radio parque patricios programación 20-21 todos los días de 0 a 3 empieza el día con rock nacional del siglo pasado los mejores intérpretes de los comienzos del rock en castellano de 3 a 8 trovadores trovadores toda la música de nuestros cantautores mostrando su visión del mundo y de la historia de 8 a 9 instrumentales solo música nada de palabras nada de palabras de 9 a 14 todo tango tangos de hoy desde los discos de pasta hasta spotify de 14 a 19 de 14 a 19 la música de nuestra patria se escucha en radio parque patricios de 19 a 21 éxitos del brasil los mejores temas de nuestro país hermano de 21 a 24 todos los grandes temas de la música internacional escucha la música que más te gusta radio parque patricios radio parque patricios radio parque patricios al sur de la ciudad al sur de la ciudad radio parque patricios nueva temporada nueva temporada nuevas canciones nuevos programas y los tradicionales de siempre radio parque patricios nueva plataforma el mejor sonido una imagen impecable y la mejor tecnología radio parque patricios al sur de la ciudad radio parque patricios comunicate con nosotros envíanos un whatsapp 11 4185 414 11 4185 7444 escuchanos o miranos en vivo radio parque patricios radio parque patricios mar es un행 york al sur de la ciudad suerte radio parque patricios